Nuevo video revela como Felipe Calderón desprecia a sus propios militantes, les hace el fuchi e incluso con guarros los manda a quitar de enfrente. Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero, en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace. México extraña a Felipe Calderón, López Obrador convertirá a México en una Venezuela, dice la prima de Margarita Zavala. Bueno, la pregunta es, ¿quién le hace caso a la prima de Margarita Zavala? ¿Por qué eso es una nota? Esa sería la pregunta. ¿Qué rayos realmente nos importan los mexicanos lo que opina la familia de Margarita Zavala? La prima. O la otra es Margarita Gómez del Campo. ¿Qué nos importa honestamente? Que digan lo que quieran. La verdad es que esto es pecata minuta. Que no mienta el presidente. Somos apartidistas, contesta la Coparmex a López Obrador. Esto es interesante porque el presidente ha señalado que la Coparmex, en particular Gustavo de Hoyos, es la cúpula empresarial, los líderes, solo se comportan como una especie de partido político o como un sector de partido político. Como el sector empresarial del PAN, por así decirlo. Entonces, esto es importante porque lo cierto es que los afiliados a la Coparmex, hay varios empresarios afiliados a la Coparmex a nivel nacional y también en todos los estados. Pues cuando escuchan al líder nacional empezar a decir tantas tonterías, la verdad es que creo que yo empiezo a ver una desafiliación masiva. Porque, dice, ¿para qué estoy en una asociación empresarial pagando la cuota? Porque todos estos empresarios pagan una cuota. Cuando el máximo líder de la Coparmex se mete en cosas que realmente no les interesa a los Coparmex. Entonces, como que empiezan a agarrar distancia, incluso la otra está viendo también como otros en otra cámara empresarial empiezan a ver pleitos internos y ya las veces es que tú tal vez, Gustavo, hablas por tu propio, por tu propia creencia, por ti mismo, pero no hablas por el órgano empresarial. Entonces, obviamente esto creo que es el efecto de estas relletas internas, estos pleitos internos que no dudo que hay en las cúpulas empresariales, en particular en la Coparmex, que está tomando, ¿no?, la bandera antiobradorista y, bueno, satanizando un órgano empresarial. Que, bueno, al final tampoco es así como que el non plus ultra, pero sí hay varios empresarios ahí. Hay varios empresarios grandes, mediados y pequeños que obviamente no se sienten representados por este, este güey. ¡Oh, Eugenio Derbez! Se metió una polémica. Yo no sé qué pasa. Eugenio Derbez hace lo siguiente, ya le caché la onda. Ahora, sucede que Eugenio Derbez, cuando va a estrenar una película, habla mal de López Obrador. Cuando va a estrenar a Eugenio Derbez una película o una serie, le gusta meterse una polémica. Y, bueno, eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es la imagen de un comercial que nos dice Eugenio Derbez, que es mala la leche. Bueno, cada quien puede tener su opinión de la leche, pero lo cierto es que, si es buena o mala, pero lo cierto es que este comercial que vemos de Derbez, se nos dice que es mala la leche de vaca. Lo que está empezando a impulsar es que es buena la otra tipo de leche, la leche de almendra o la leche de otros, este, granos y todo eso. Lo cual me deja entrever algo, que obviamente esto no tiene nada que ver con que sea mala la leche de vaca, sino le está impulsando una marca comercial, ¿no? Obviamente. Seguramente después de este comercial de Eugenio Derbez, aparece otro comercial de alguna marca de estas leches de almendras o de otras cosas que hay, ¿no? Finalmente, particularmente para los que hacen mucha dieta. Este, pero sí, claro. Ahora, las memes son muy buenas porque dice, no gracias, y ponen, película de Eugenio Derbez. Sí, Eugenio Derbez se ha vuelto a la nueva calle del castillo, honestamente, ¿no? O sea, es un personaje que era querido por México, la verdad es que hacía buena comedia, ¿no? La verdad es que a mí me gustaba ver sus programas aquí en México. De lo poquito bueno que todavía quedaba con Televisa eran los programas de Derbez. Después de que tuvo muchos buenos programas exitosos, Televisa, una buena barra de comedia, los últimos fueron los de Derbez, la familia peluche, pero después se fue a Hollywood y empezó a caer en una serie de cosas, tumbos extraños, medio extraños, y acabó como que del castillo, ya siendo muy despreciado en México, convertido en memes y haciendo este tipo de cosas que al final, finalmente, solo le generan todavía más antipatía a Eugenio Derbez. De esos, como Broso incluso, personajes que fueron muy queridos, ahora son muy despreciados. Y Derbez, lo siento, Derbez, tú también, igual que Qued del Castillo, ella no fue tan querida, pero bueno, tampoco era despreciado. Pero ahora ya no los quiere México, ojalá que se queden en Hollywood, en California, ahí haciendo, finalmente, papeles de estereotipos mexicanos, pero aquí no nos quedemos otra vez. Y Derbez, con esta nueva polémica, peor. Ah, esto es muy bueno, ah, este video es muy bueno, de Felipe Calderón, con una cara de apatía, no sé si está crudo, borracho, o sea, definitivamente nada más, no le gusta que lo toque la gente, y después vemos como los guarros, también empiezan a darse, a ver a la gente, y mandarla por un lado. Vamos a ver este video, que realmente revela, cómo es Felipe Calderón. ¿Cómo te voy a dar un beso? 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 ¡Gracias! Ni una vez sonríe Felipe Calderón O sea, es increíble, insólito Eso que estamos viendo No hay ninguna sonrisa Ni medio falsa O ni súper falsa Nada Y la verdad es que hemos estado así como Y vemos al guarro ese que está acá De la derecha También, porque es guarro, tiene su chicharito ¿No? Como, no, ya, no, ya, ya, suficiente Felipe Calderón, ya, ya lo Ya, ya, ya se Ya, 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 ya lo pestaron mucho con su sudor ¡Puercos! ¡No! ¡Fúchila! ¡Guácala! Este, este es El que dicen que va a destronar a López Obrador Porque tiene más popularidad Ni con los poquitos que se atreven a Ponerse una foto con él O sea, que daría, me daría pena ajena Tener una foto con Calderón Y más pedirle una foto ahorita Ni con ello les agradezco Calderón, debería decir ¡Bienvenidos acá! Sí, mira, yo estoy con la gente del pueblo O sea, pero no Calderón, Fifi Ya no quiere ser que a la gente Guaca, la fúchila y aparte ¡Guaj! 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 A decir Felipe Calderón Amlo arriba a la base aérea de Santa Lucía Para dar banderazos de salida a la construcción Del aeropuerto ¿No? Una nota Muy importante López Obrador Vence a la mafia del poder Vence a los que se creían dueños de México Que ya habían lanzado toda una operación gigantesca, compleja ¿No? Donde involucraban a empresarios muy poderosos A jueces A ministros Abogados de todo tipo Para detener una obra estratégica Para burlarse al presidente Finalmente No pudieron El presidente hoy Inauguró La base aérea militar Bueno La construcción Del nuevo aeropuerto En la base aérea de Santa Lucía Romero de Champs Bueno Lo cierto es que Es Por donde le quieran ver El inicio de una nueva era Porque a mí me sorprende Todo el mundo sabe Sabía Tiene claro Que Romero de Champs Es un corrupto No desde ahorita No desde hace un año Dos, tres, diez o veinte Desde que llegó la dirigencia De Pemex ¡Con Salinas! ¡Con Salinas! Háganme favor Entonces Romero de Champs A través de una enorme corrupción Se mantuvo en la dirigencia Sindical Salinas Zedillo Fox Calderón Y Peña Nieto Y bueno Hice una gigantesca fortuna Que no tenemos idea Que tan grande es Y ahora que sale Romero de Champs ¿No? Todo el mundo Temos claro que Romero de Champs Es un corrupto Pero en la prensa tradicional De repente Se dan cuenta Que Romero de Champs Es corrupto Por ejemplo El día de ayer Estaba viendo que Carlos Loret Empieza a publicar Las dos columnas Una publicada en el 2018 Y otra en el 2017 En donde Ya había revelado Que Romero de Champs Era corrupto ¿Qué? Dos columnas De dos años Eso te demuestra O demuestra Que tú habías revelado Esta corrupción ¿Qué? O sea Desde el Pemex ¿Qué? Que fue lo más escandaloso Aún así se quedó Romero de Champs Pero antes Y después ¿No? Obviamente había En torno a él Una complicidad Silente Él pagaba mucho Chayo Y también le pagaba Mucho Chayo Al gobierno federal Los que le pagaban Para que no lo tocara Y por eso no lo tocaban Salvo a algunos Pero era evidente La corrupción Cuando empiezan a decir Por ejemplo El propio Lorenz O el Wall Street Journal En la televisión Hay Hay evidencias De corrupción En Pemex ¿Qué? Evidencias De corrupción Siempre Han existido Desde que yo Me acuerdo Siempre hay Evidencias Documentos Filtraciones Audios Videos Casas Testimonios Patrimonios Fotos Satelitales Hay todo lo que quieran Y manden para embarrar Prácticamente Todos los funcionarios De Pemex Y todos los contratistas De Pemex Era un régimen De corrupto Entonces que ahorita Como que los descubran De casualidad O por ser una Super investigación Háganme el favor Ese cinismo Hipocresía La verdad es que Es verdaderamente Frustrante ¿No? O sea Causa enojo Porque pretenden Burlarse de nosotros Los ciudadanos Cuando Es obvio y claro Que todos Nosotros Hemos visto Innumerables casos De corrupción De Por ejemplo Nada más por decir Uno De muchos Al interior De Pemex Señor Cortés Alcanza usted A distinguir Estas letras Y pone Revocación De Mandato Dice Claro que si doctora Hay clarito Dice Reelección De AMLO Y voy a decir La doctora Vamos a escuchar Vamos a leer Señor Cortés Su problema No solo es visual También es mental Y cutáneo Usted además de miope Está bien Pendejo Y ardido Ah Que buen meme Que buen meme Interesante Dice AMLO Construirán nuevas Refinerías con altas Tecnologías Hacia jóvenes Y es que El día de ayer Lo interesante de esto Es que se reunió Con altos directivos De Microsoft Fíjense que Obrador Pues Podrán decir Lo que sea De que no Le entre la tecnología Pero ha estado muy cerca De Mark Zuckerberg De Facebook Con los de Microsoft Ha estado con los de Google Con los grandes gigantes informáticos ¿No? Este Muy cercano de él La verdad es que trae Con Carlos Slim Que también es un Obviamente gigante De las telecomunicaciones Si tiene muy metido El tema De una verdadera Modernización Del país Por lo que veo O sea Es que me sorprende Este cercamiento Porque no había antes Con Peña Nieto Ni con Fox Ni con Calderón Yo nunca veía aquí metidas A estos grandes directivos Que bueno Pues al final En el nuevo En este nuevo momento En esta nueva época Estas grandes empresas Pues son Transnacionales Más de allá O sea Finalmente controlan el planeta A través de la información Y está muy metido en esto La verdad es que Yo creo que Más pronto que tarde Vamos a ver los frutos De esta relación Que estamos viendo Que está llevando Con mucho interés Fiscalía asegura Que madre de Lozoya Deberá enfrentar en prisión Su proceso penal El tema de Lozoya Ahorita está Este Un poco olvidado Pero vamos a recordar Que la mamá de Lozoya Está detenida En una cárcel Allá en ¿Dónde? En Alemania Que él estaba buscando Un amparo Que finalmente No salió libre Y Lozoya Se comenta Que es Estreo protegido Pero de todos modos Al margen De donde esté Lozoya No creo que sea Estreo protegido Honestamente Pero No lo han encontrado Pero tampoco Ya ha librado más Ya los amparos Si se dan cuenta Ya no hemos visto Amparos a corruptos Han desaparecido Porque antes Los daban como hot cakes Todos se amparaban Pero ahora Después de que También empezó Una limpia De poder El Poder Judicial Muy importante Ya no hemos visto Amparos Y no vemos que Amparen a Medina Mora O amparen a Deschamps Ahorita que acaba de renunciar O amparen Más a Lozoya O a Rosario Robles O a Juan Collado Ya no estamos viendo Este tipo de cosas Ya finalmente Esto también arrancó Hay un cambio De mentalidad Del Poder Judicial Si quieres anunciar Tus productos Servicios Aplicaciones En el canal Del Chapucero O el Chapucero USA Envíe un Whatsapp A este número telefónico O un correo electrónico A esta dirección